qué tal mi gente como ustedes toño cacique el audio mes en la tierra nuevamente bueno mi gente pues aquí estoy esta vez vamos a hacerlo como una confirmación como una aclaración sobre el pasado vídeo no fue el primero de los dos bailes de diomedes en chivolo vamos a aclarar algo acá y vamos a confirmar todo pues lo que se explicó en el pasado vídeo aprovecho también para darle las gracias infinitamente pues y no me canso de hacerlo a todos ustedes por ese apoyo al pueblo de chivolo muchos me llamaron contentos por ese poder por resaltar ese pueblo tan bonito muchos me escribieron y eso me llena de mucho orgullo y me llena de mucha alegría que les esté gustando este vídeo que estoy haciendo para todos ustedes algo innovador de contándoles las historias a nuestro cacique de la junta de verdad que causó mucho impacto la historia de los dos bailes de diomedes en chivolo esto lo titulamos los dos bailes de diomedes en chivolo bueno de pronto pues la historia causó un poco de confusión en algunos todos los comentarios pues de verdad que positivo lo compartí en todas mis redes sociales y así será en adelante todos los vídeos los estaré compartiendo en mis redes sociales en mi facebook mi canal de youtube por ejemplo la página de facebook el alcance grandísimo se llevó casi a el alcance fue a más de 100.000 personas comentarios reproducciones creo que lleva más de 20 mil reproducciones en mi página de facebook la pueden ver como otoño cacique bueno de pronto pues como les dije algunos se les se les presentó como una confusión algunos comentarios entonces pues que hice yo bueno hable directamente y le agradezco mucho de todo corazón con los mismos protagonistas con mi compadre el señor hernán barrio en chivolo que la verdad que le mando un saludo especial también pues grabó un vídeo donde el mismo hernán barrio porque la caseta se hizo en sociedad con su hermano héctor barrio y su hermano hernán eran los socios hermanos también para hacer las casetas en chivolo entonces aquí el señor hernán barrio me mando me graba el vídeo para todos ustedes muy especialmente donde se aclara y donde y donde afirman o las dos casetas de diomedes en chivolo en chivolo con todos los detalles aprovecho para mandarle un saludo y agradecerle al padrote de chivolo el señor hernán barrio muchas gracias mandar un saludo muy especial para sus hijos para mi compadre hernán barrio que también lleva el nombre de su papá su tocayo hernán barrio construyendo por colombia el pollo bueno de chivolo y también le mando un saludo muy especial para su hija jéssica barrio futura neuróloga que se encuentra en cuba le mando un saludo de todo corazón a toda la familia barrio y a todos los chivoleros de parte de toño casi que la voz de diomedes en la tierra bueno los dejo a continuación con el vídeo del padrote de chivolo hernán barrio donde él mismo le cuenta la historia con mucho gusto bueno voy a hacer una aclaratoria aquí respecto al comentario de diomedes yo me lo traímos aquí mi hermano el tuyo las veces que diomedes vino aquí a chivolo todas las veces uno para el teatro la última vez que uno debería tomó eso fue en el 93 que vino de maría de amor es la última vez que yo me adivino aquí vino con juancho roy y yo a diomedes nosotros a diomedes los traímos como 15 veces como con 5 o 6 acordeones acordeoneros primero fue como éste el chanchullito primero fue con nafer durán después vino con el bebe lópez y con colacho lo traímos como 6 o 7 veces y el toque ese del día fue en el teatro el toque fue en el teatro el teatro don pablo y diomedes nosotros te vamos a dejar aquí en una avioneta colacho no montaba avión yo se venía en el bus cuando nosotros íbamos a contratar diomedes los primeros que preguntaba con la que mucho barro mucho barro la vez que tocó diomedes dos veces aquí en chivolo fue en el teatro ese día como el 25 noviembre mi hermano cumpleaños y por eso se quedó hizo los toques 24 y 25 y en este en la tarde se fue para victoria se lo llevó pepe paterno para la finca de la antena eso fue como el 86 no recuerdo el 85 86 por eso pues esto te tocó el dios meses dos días de seguido y venía todos los noviembre a veces lo te llamó en las vacaciones bienvenida diomedes aquí para vacaciones aquí no lo traímos a diomedes a uñate a por chuzuleta a suar y joltín y ya son calixto yo viviera aquí se hiciera también taquillero calixto nosotros teníamos ese negocio de la espectáculo de esas las casetas esas pero no era esto solo era esto y yo y la última vez si tocó en de moriachamorro en el 93 fue la última vez que vino diomedes y que vino con juancho rollo la última vez que vino y ya diomedes lo tocaron varias veces después para hacerlo aquí aquí bolo y él decía no señor o sea yo voy aquí bolo si me contratan los barrios si no es con los barrios yo no voy aquí bolo yo solo decía el diomedes yo no voy si los barrios yo después de último ya como iba a ser la sociedad como el diachaborro y íbamos a contratarlo y íbamos a contratarlo y íbamos a contratarlo y íbamos a contratarlo y íbamos a llegarmo y estaba a ocupar la fecha que esa no va a traer un eso que es como el 2020 como el 2002 como el 2002 por aquí trae un collar de perlas para ti y mucho